El secretario de salud del Cesar, Hernán Vaquero, hace un llamado al gobierno nacional para que envíe lo más pronto posible los ventiladores anunciados para el departamento del Cesar con el fin de fortalecer la capacidad instalada. Pero también hacemos un llamado enérgico como tercer punto al gobierno nacional para que haga llegar con celeridad y oportunidad los ventiladores que ofrecieron para el departamento del Cesar en este momento y no esperar que estemos en alerta roja para poder hacerlo llegar cuando quizás ya puede ser muy tarde.